La cuarta conclusión es relativa a la concordancia con otras normas internacionales. Se observa que las normas mexicanas no tienen alguna concordancia con normas como las que tiene la Federación Internacional de Archivos Internacionales, IFTA, y las normas de la Asociación Internacional de Archivos Sonores Audiovisuales, IASA, y las que han sido objetos de estudio para este trabajo, las reglas de catalogación angloamericana segunda edición, situación que deja ver a nuestro juicio una ruptura con las prácticas comunes de la catalogación. De ahí, el señalamiento respecto a que su alcance sea condicionado y las posibilidades de impacto no estén más allá de las instituciones que integran el Cotendoc. Además, en los registros descriptivos, productos de su aplicación se observan carentes de una estructura y orden en comunidades ajenas, como la bibliotecológica, al tratamiento de documentos sonoros y bibliográficos. Finalmente, en este primer acercamiento que se tuvo, desde la perspectiva de la catalogación con las referidas normas mexicanas, ha permitido abrir varias líneas de investigación relacionadas con el tratamiento descriptivo que siguen los documentos de audio y video en las fonotecas y bibliotecas del país, así como el alcance que se asumen las prácticas comunes en la catalogación de dichas instituciones y en aquellas pertenecientes al Cotendoc. En suma y de acuerdo con Dequini y Guerrini, me permito citar de nuevo, que las variaciones locales se permiten, por supuesto, pero en la actualidad el recurso de la elección en el ámbito local implica el riesgo de apartarse de una tradición reconocida y compartida. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias por su presentación a Raúl Ariel González Castillo. Finalmente vamos a escuchar a la maestra María de Lourdes Rovalo Sandoval. Como ya les había mencionado, vamos a abrir un espacio de preguntas al final. Entonces, pues les pediría que tuvieran ya listas sus intervenciones de manera breve, porque pues ya nos hemos atrasado un poco. Gracias. Por no haberse dormido, espero no arrullarlos yo también y contribuir a que se cansen más. Bien, pues vamos a hablar sobre los audiovisuales y los metadatos. Una visión muy global y cuando estuve leyendo las cosas, como dijo el otro día Nelvina, me quedó muy grande el título para lo que yo quería hacer, porque hay infinidad de información. Bien, pues los audiovisuales desde siempre se han convertido en documentos muy valiosos. Son parte de la historia reciente que aún no se publica en documentos formales sobre historias, sobre movimientos sociales, sobre muchas otras cosas que sí están documentados. A través de audiovisuales. También, generalmente se han hecho como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que se puede utilizar muchas veces. Forman parte del patrimonio cultural de los países. Resulta cara su generación y su adquisición. Siempre necesita de aparatos especiales para su reproducción. Y la gran ventaja que tienen que ahora se parecen con la información que está en la red y los metadatos es de que son reusables sus contenidos o partes de ellos para formar un nuevo producto de información. Por eso tenemos que son tan caros los bancos de imágenes, ¿no?, para ilustrar otras cosas. Bien, debido al aumento en la producción, la demanda y el uso de los audiovisuales, su disponibilidad a través de la web, han hecho mejorar mucho su difusión y mercadeo, lo cual ha dificultado su control documental o su control, como estamos acostumbrados los bibliotecarios. Los audiovisuales son análogos o digitalizados. Y muchas veces se utiliza digitalizarlos para su preservación, pues muchos ya se están destruyendo, el equipo ya es casi de museo, ya no se hace, los fabricantes ya no lo hacen. Y los archivistas audiovisuales tienen que ingeniárselas para hacerlo, ¿no?, como los cubanos para componer sus autos o alguna otra cosa para poder seguirlos viendo. Bueno, pues las normas de catalogación y el uso de formatos normalizados para su descripción y para su sistematización deberían, entre paréntesis, facilitar la gestión de los archivos audiovisuales. En el multimedia digital lo tenemos distribuido a gran escala. Necesita de la migración de colecciones y procesos. Necesita indispensablemente la interoperabilidad entre las redes. La compatibilidad de los sistemas media, como ya se les llama también ahora, media, a todo este tipo de recursos. La indicación semiautomática. Los problemas para el almacenamiento digital, sobre todo en estos tipos de materiales que se llevan mucha memoria. Y los nuevos servicios a los clientes hacen que todo lo personal que se dedica a, desde la fabricación y a toda la gestión de los archivos audiovisuales, pues necesiten de nuevas capacidades y nuevos conocimientos para poderlos manejar. En el multimedia digital convergen muchas personas. Todos los participantes en la planeación, en la producción, la edición, la postproducción, el acabado, la transmisión, la venta, el archivo y la documentación necesaria para cada uno de estos materiales. El personal de todas estas compañías o consorcios trabajan más comunicados, deben manejar un lenguaje común y el uso de los metadatos es indispensable. Bueno, pues hay diferentes definiciones sobre lo que son los audiovisuales. Estas son unas definiciones que da un señor Edmondson, que es muy, que es bueno, que es amante de esto, y que dice que por qué no hay la profesión de archivista audiovisual. Porque el archivista audiovisual, pues, se siente de que lo quieren tratar para que sea igual que los bibliotecales, describir las cosas de acuerdo al encasillamiento que hemos seguido por muchos años al describir el tipo de información que tenemos, ¿no?, más a la empresa. Entonces, los medios audiovisuales tienen otras características. También yo voy a hablar un poquito de las normas mexicanas, ¿no?, de los esfuerzos que se han hecho aquí en México. Entonces, los audiovisuales comprenden las grabaciones visuales con o sin banda sonora, sin distinción de soporte físico ni de procedimiento de grabación. Por ejemplo, películas, cintas de vistas fijas, microfilmes, diapositivas, cintas magnéticas, telescopios, videogramas, videocintas, videodiscos, discos de lectura óptica, que están destinadas a la recepción pública mediante la televisión o la proyección en pantalla o por cualquier otro medio que se vaya a inventar y están destinadas a la difusión al público. Las grabaciones sonoras son todas las grabaciones sonoras sin distinción de soporte físico ni de procedimiento de grabación. Por ejemplo, cintas magnéticas, discos, bandas sonoras o grabaciones audiovisuales, discos de lectura óptica, en láser, destinadas igualmente a la recepción pública mediante la radiodifusión o por cualquier otro medio y están destinadas a su difusión al público. Bueno, pues todos estos audiovisuales tienen varias características. Pero lo que ellos llaman archivos audiovisuales lo define también Edmondson como un archivo audiovisual que es una organización o un departamento de una organización cuyo contenido que podrá estar establecido por ley, como en el caso de la Fonoteca Nacional que se establece por ley que está establecido por ley y que consiste en facilitar el acceso a una colección de documentos audiovisuales y del patrimonio audiovisual mediante actividades de acopio, gestión, conservación y promoción. Pues muchos de las colecciones audiovisuales están también en museos o forman parte de un departamento de una biblioteca, ¿no? Y lo que serían ya los que son únicamente archivos audiovisuales o de videos o de lo que a nosotros se nos ocurra. Bueno, pues con un poquito de historia, estos audiovisuales empezaron en 1899 con ya, con la, este, que ya se había inventado el cine o la fotografía, algunas cosas de transmisión de radio y en ese año empieza un archivo que está en Viena, que sigue operando actualmente y que tiene grabaciones sonoras de aspectos etnográficos, sobre todo de Europa, pero sigue funcionando. Por otro lado, el museo de, el British Museum empezó a recopilar la información sobre las películas que en esa, con fines de conservación y la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, pues como es la depositaria de todo lo que se realiza ahí, pues no sabía dónde poner el depósito legal de las películas, ¿no? Y que además tenía que tener alguna copia o un documento en papel que hablara sobre ellas. Después, pues siguen ya con, con el, todo esto del cine, la, el radio después y los archivos sonoros, también, pues se hicieron primero para difusión pública y después ya se pensó en que si se podrían constipar. Entonces, cuando viene la televisión, pues ya viene también cómo, cómo guardar esos programas de televisión, donde vamos a hablar de la serie de, de programas de televisión diferente a la serie de, de publicaciones seriadas o de colecciones en serie, ¿no? Y, pues ya empieza esa inquietud por, por conservar algo. Y ya, pues en Europa y Estados Unidos hay archivos muy, muy, este, estructurados y todo, pero en otros países como el nuestro, pues ya ha habido un desarrollo desigual. En, en la parte de los metadatos ya, la muy moderna, y además allá son muy clásicos como algunos de nosotros los bibliotecánicos, los de los audiovisuales de antes. Ya en este mundo de los metadatos, pues ya hablan que todos los corporativos que se dediquen a la, a la fabricación de ellos, tienen que tener una plataforma de sistemas de información y multimedia interconectados. También tienen que tener todo el archivo disponido, de imágenes fijas o animadas, de los guiones, de las traducciones, de la información financiera de la compañía y el registro de todos los cambios. Todo esto tiene que formar parte de un sistema virtual donde...